¡Qué poquito queda para el Año Nuevo, señores! A mí es que este balcón es que me da así como un subidón. Es que me emociona igual que la primera vez que vine aquí. Asomarte al balcón de La Puerta del Sol es sentirte como una estrella del rock and roll. ¡El carillón! ¡Este es el carillón! Atentos que van a comenzar los cuartos dentro de nada. ¡Primer cuarto! Como la cagues, te vas a estar viendo hasta que te jubiles. ¡Once! ¡Y doce! ¡Ahora sí! ¡Feliz 2020! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Estamos en el 2020! Como sé que la gente está tan pendiente del vestido, pues si me equivoco yo creo que no se darían ni cuenta. Las campanadas las doy yo. Ella da la campanada. Ha llegado el momento de enseñaros este espectacular vestido que llevo trabajando todo el año para esta noche tan mágica. ¡Allá voy! ¿Te os molestan las transparencias? O dos tazas. ¡Fuen! ¡Madre mía! ¿Qué os parece mi vestido? ¡Tarán! Este año he querido ser un hada del bosque. ¿Un hada del bosque? Sí. Quiero dar las gracias. Te queda cari pintado, ¿eh? Es que me quedo sin palabras cada vez que los veo. Es que me parecen cada vez más bonitos. ¿Estáis todos preparados? ¿Cómo preparados? Estoy impaciente. Esto de este año es más que un sueño. Esto es una maravilla. Lo que llevo puesto es una escultura del grandísimo artista Jacinto de Manuel, que es una escultura hecha con fibra de vidrio reciclada y terminado artesanalmente con pan de oro. O sea, esto que estáis viendo es un sueño. O sea, estaría dando las campanadas toda mi vida, te lo digo. O sea, yo siempre me hago la dura de este año no sé si las daré, si sí, si no, pero yo las estaría dando toda mi vida.